Agroveterinaria La Libertada, droga veterinaria, fertilizantes, insumos agrícolas y ganaderos, básculas electrónicas, maquinaria y herramientas para el campo, concentratos y herramientas de poda. Agroveterinaria La Libertada, comprometido 100% con el campo chucureño. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1032, teléfono 6254-104. Omar Acevedo Ramírez le da la más cordial bienvenida a paisanos, amigos y visitantes, de la Feria Sipiesta de la Tierra del Cacao.